Hermanos y hermanos, hermanas, paz y bien, con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal. Su canal, es obvio, es Televida, el canal católico de la familia, sembrando semillas de esperanza, de amor, de luz y de paz. Hermanos y hermanas, debemos trabajar arduamente, orar y colaborar para que Televida cumpla su rol, su misión. Canal potente, hermanos y hermanas, un canal potente. Para anunciar la palabra de Dios, el mensaje de salvación. Anunciar la verdad de la Santa Madre Iglesia Católica, el nuevo pueblo de Dios, el nuevo Israel. Denunciar, denunciar, hermanos y hermanas, los males que afectan a los hombres y las mujeres, y además de tierra, denunciar. La palabra de Dios tiene una dimensión profética de denuncia. Entonces, hermanos y hermanas, necesitamos colaborar, colaborar. Este año vamos a tener nuevamente, queremos organizarlo bien con los párrocos, organizarlo bien con los párrocos. Eso que intentamos de hacer el año pasado, no se hizo. Se hizo, pero, sumamente tímido, el dólar de la solidaridad para con los medios de comunicación de nuestra adquiriócesis. Hermanos y hermanas, despertemos. Tenemos los recursos financieros necesarios para salir del déficit, por ejemplo, de Televida. Y para lograr que Televida llegue a cada rincón de República Dominicana con calidad técnica y calidad de contenido. Si vamos a organizar nuevamente este dólar de la solidaridad, un dólar, es equivalente, 60 pesos, 57 pesos, y ustedes verán, hermanos y hermanas, que vamos a conseguir más de 5 millones de pesos para que, digo, 100 millones de pesos, más de 100 millones de pesos. Somos casi 300 millones, casi 3 millones de católicos en la arquidiócesis, incluyendo, claro, todo Monteplata, sus zonas aledañas. Un dólar, 3 millones de dólares. Casi 180 millones de pesos. Con eso salimos. Bien, hermanos y hermanas, démonos prisa, aceleremos la historia. Primer sábado, primer sábado de, después de ceniza, primer sábado del mes de marzo. Los sábados, hermanos y hermanas, aprovechamos para promover el jerezo del cenáculo y la adoración perpetua. Hermano, hermana, en esta escuelita de espiritualidad, anima el cenáculo en tu parroquia. Bastan tres personas, hasta dos. Siempre recuerdo el texto paradigmático del poder de la oración del Antiguo Testamento. Éxodo 17, 8, 16. Tres personas en la cima de una montaña deciden el curso de la guerra. Mientras Moisés tiene los brazos en altos, vence Josué. Cuando Moisés baja los brazos, vence Amalek. El cenáculo, la oración, preferiblemente con el Santísimo expuesto. Y si no, ahí, delante del Sagrario. Pero, por favor, oremos. De la oración brota la palabra oportuna. Y la acción eficaz, capaz de transformar a un ser humano. Capaz de transformar la historia, La historia, la sociedad, el entorno, la familia. Se animémonos, hermanos, hermanas. La adoración perpetua, el regreso del cenáculo. Y la meta es la adoración perpetua. Y una vez que tenemos la adoración perpetua, incluimos el cenáculo. Fácil. Adoración perpetua, una parroquia, incluimos el cenáculo. Vamos a orar, hermanos, hermanas, para darnos prisa y que en cada parroquia de República Dominicana, allá, tengamos adoración perpetua. Se puede. Todo lo podemos en Cristo que nos da fortaleza, hermanos, hermanas. Démonos prisa y aceleremos la historia. Hoy sábado tenemos el texto hermoso del Salmo 44, 20. El Salmo 44, verso 20, dice, Pero nos aplastaste en morada de chacales. Nos cubriste con las sombras de la muerte. Hermanos, hermanas, ya sabemos el contexto de este Salmo. Una situación de calamidad. Una situación de angustia. Una situación de agobio. Y es posible que algunos hermanos, hermanas, estén pasando por esta situación de agobio. Una enfermedad, colapso en el matrimonio, un colapso financiero. Y este hermano, esta hermana, descubra que, humildemente, que no se ha portado mal con Papá Dios. Viene la pregunta, Bueno, pero Padre, he tratado de hacer tu voluntad. He tratado de andar por tus senderos, como leíamos anteriormente. Ni habían dejado en nuestros pasos tu sendero. ¿Por qué? Hacíamos alusión, hermanos, hermanas, al sufrimiento del inocente, tratado genialmente por el autor del libro de Job. El sufrimiento del inocente. Hermanos, hermanas, así como Dios es un misterio, en su vida interior, lo que llaman los teólogos, la trinidad inmanente, la trinidad interior, esta eternidad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, tres personas. Así como Dios es un misterio en su esencia, en su inmanencia, también es un misterio en su actuar, la trinidad económica. O sea, no siempre comprendemos el actuar de Dios en la historia, en la historia, hermanos, hermanas. Y una incomprensión que inclusive ha llevado muchos al ateísmo, como lo afirma nuestra santa María Iglesia Católica. Él, el sufrimiento del inocente. ¿Por qué el Todopoderoso lo permite? No siempre vamos a comprender a Dios en su actuar, pero confiemos en su voluntad, que la fe nos dice que siempre es buena, siempre es perfecta, y siempre es santa. Pero nos aplastaste en la morada de chacales, nos cubriste con la sombra de la muerte, el sufrimiento, el dolor, la angustia, el agobio de la existencia del creyente que se sabe hijo e hija de un Dios infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado. Confiemos en Él y ganaremos la batalla. Adoremos a su Hijo amado en espíritu y en verdad y hagámoslo, hermanos y hermanas, con el corazón de su Madre bendita, María Santísima. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Hoy sábado, hermanos y hermanas, hacemos nuestra letanía de la constelación de amor dirigida al Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de María Santísima, San José, mi ángel custodio, San Miguel, Gabriel y Rafael, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de los doce apóstoles, de San Pablo Apóstol, de San Lucas Evangelista, de Santa María Magdalena y Santa Marta, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Francisco de Asís, Santa Clara, Santo Domingo de Guzmán y San Ignacio de Loyola, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la por la intercesión de San Benito Abán, de San Francisco Javier, de San Pío de Petrichina y de San Juan María de Andén, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Serafín de Sarov, de San Dionisio Málpil, de San Alfonso María de Ligorio y de San Luis Gonzaga, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de Santa Catalina de Siena, Santa Cecilia, Santa Rosa de Lima y Santa Blandina Málpil, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de Santa María de Jesús crucificado, San Moisés, San Elías, Santa Faustina Kowalska, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converja para que así sea. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima Esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima Esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima Esposa. silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres contigo. Amén. 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 Amén.